¿Qué tal amigos de Por Ellas? Los saluda Lorena Celorzano y hoy les traigo la previa del duelo entre Mazatlán y Querétaro Femenil. Este duelo tendrá lugar mañana en punto de las 10 de la mañana en el Estadio Kraken. Hay que recordar que Querétaro llega luego de caer 3 por 0 ante Pumas en el Estadio Corregidora, mientras que Mazatlán tampoco logró ganar y cayó 5 por 0 ante Chivas en Guadalajara. Por otra parte, Querétaro no ha logrado ganar, no conoce la victoria desde el torneo pasado y en este torneo únicamente acumula dos empates, por lo cual se ubica en la 14ª posición. Mazatlán, por su parte, tampoco las ha visto muy bien en este torneo y únicamente suma 3 unidades fruto de una victoria ante Necaxa, por lo cual se ubica un escalón arriba de las emplumadas. Por mi parte es todo, no dejen de seguir este duelo, el minuto a minuto y todo lo relacionado con la Liga MX Femenil a través de Por Ellas. ¡Suscríbete al canal!